Quiero ser Ser un transeúnte de tus calles solitarias Ser el alquimista que dora tu mirada Quiero ser cristal empañado por tu llanto Cuando haya un tropiezo Y si pudiera conocer todos tus sueños Y posarlos en tus dedos Y que no despiertes más Si yo pudiera despejar todas mis dudas De este pobre cara dura Que solo te puede amar ¿Quién te ha dado a olvidar? A todos los que te rezaron Que nunca jamás añores tu pasado Arrancarte un cuello de tus sentimientos Con una sonrisa Ser un manantial que rebosa ante tus labios Quiero ser culpable de todos tus pecados Que mis ojos sean lo último que recuerdes Antes de dormirte esta noche Y si pudiera conocer todos tus sueños Y posarlos en tus dedos Y que no despiertes más Si yo pudiera despejar todas tus dudas De este pobre cara dura De este pobre cara dura Que solo te puede amar Quiero ser un sello usado En tus cartas de amor Quiero ser esa nube a la que miras Tomada bajo el sol Y si pudiera despejar todas tus sueños Y si pudiera despejar todas tus sueños Y si pudiera despejar todas tus dudas De este pobre cara dura Que solo te puede amar Que solo te puede amar Que solo te puede amar Si pudiera tenerte el resto de mi vida Enganchada a mis brazos Curando mi herida Solo te pido No te marches mi vida Si pudiera Si pudiera Si pudiera No te marches mi vida No, 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 no No te marches mi vida 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 Gracias.